En esta lección de ajedrez te traemos golpe maestro, una partida donde las negras sorprenden a la blanca con una maravillosa jugada que las deja más tiesa que el perro muerto, disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos golpe mortal, una partida donde las negras van a sorprender a las blancas con una movida maravillosa y espectacular que va a llevar un mate letal. En esta partida jugada en Belgrado en 1953 con blancas Boris Tahirov y con negras el gran macho Dragoliub Janosevic, y el blanco parte con E4 y después de E5 caballo C3, llevando la partida del juego de Viena C25 y el negro juega caballo F6, la variante Volver de Gambito de Viena, aquí pueden ocurrir varias cosas, si el blanco juega por ejemplo caballo F3, transponemos al juego ruso C42 el juego de los 3 caballos, pero también después de caballo F6 el blanco podría seguir con alfil C4 o incluso G3, de hecho el mod recomienda caballo F3 como alfil C4 como movidas equivalentes en términos de fuerza, pero en la partida Tahirov juega F4, el gambito de Viena del juego de Viena C29, probablemente era conocido del esquema, tenía alguna sorpresita guardadita, vamos a ver cómo le va. Después de caballo F6, si por ejemplo alfil C4, alfil C5 y estamos en la variante Stanley del juego de Viena C26, caballo F3 D6, enroque, enroque y después de D4 peón por caballo por caballo B7 y una partida muy equilibrada, chances muy parejas, probablemente por esa razón después de caballo F6 de Janosevic, Tahirov juega F4 llevando el juego al gambito de Viena, y cuáles son las opciones que tiene el negro acá, la principal D5, interesante movida, la otra es jugar D6, un poquito más conservador que le da una leve iniciativa a las blancas, y la otra es tomar en F4, a los Steinitz que dice que todo peón que se ofrece hay que tomarlo, o a Chestur que dice que sigue el consejo Steinitz, en la partida Janosevic juega D5, que es lo más duro, si después de F4 se jugara por ejemplo D6, el tema es que el blanco se desarrolla más fácilmente con caballo F3, y si alfil G4 H3, alfil por dama por y después de A6 D3, y el blanco una pequeña ventaja apertura, tiene más desarrollo y el negro todavía muy atrás con sus piecitas, pero bueno, el tema que después de F4 Janosevic juega D5, interesante, pone tensión en el centro pegándole al peón D4, y qué es lo que puede jugar acá el blanco, el molo recomienda F por E5, en segundo orden E por D5, que da un poquito de ventaja al negro, y la otra caballo F3, en la partida el maestro Tajiro juega correctamente F por E5, si por ejemplo después de E5 uno tomara con el peón de E, E por D5, simplemente caballo por peón, me como el peón D5, caballo por caballo, peón por dama H4, Jacqueline, rey E2, alfil G4, emoción del negro, pero el blanco se puede temer con caballito, y después de caballo C6, el negro una leve ventaja de apertura, pero en la partida después de D5, Tajiro juega correctamente F por E5, y ahora el molo recomienda tomar el peón D4 con el caballo, y eso es lo que juega Janosevic, caballo por peón, en realidad después de F por E5, especular con alfil G4, por ejemplo, es media malita porque le meten alfil E2 y el blanco se hace error más fácil y el juego se facilita, por eso que después de F por E5, Janosevic juega caballo por peón en E4, y ahora el blanco se apura un poquito, juega caballo por caballo, que es un poquito hudosa, después de caballo por peón, dama F3, y si caballo C6, alfil B5, caballo por caballo, peón de D por caballo, dama H4, Jacqueline, G3, dama E4, Jacqueline, voy a forzar el cambio de dama, dama por peón por, y una partida muy equilibrada, pero en esta partida después de caballo por peón, el blanco se apura, juega caballo por caballo, y esto le empieza a dar mejores chances a negras que hacen peón por caballo, curioso con los peones, el peón negro está al otro lado, el peón blanco está al otro lado, y aquí Tajirov juega D4, lo que mejor recomienda el mono, la posición negro tiene leve ventaja, cuidado, se está metiendo un dama H5, pero bueno, esa sería otra cosa, después de D4, aquí el negro tomó al paso, peón por peón, al paso, E por D3, después de D4, se podía intentar alfil E7, pero me parece que el desarrollo de las negras primero pasaba por tomar el peón en el paso, para dejar el peón D5, Washiro, alfil F4, C5, caballo 2, alfil E6, y el blanco una leve ventaja apertura, pero el tema que después de D4 de Tajirov, Janosevic juega peón por peón al paso, y aquí el blanco juega alfil por peón, desarrolla el flanco rey, se gana con alfil en D3, impide el cambio de damas, pero el negro está algo mejor, ¿cuál la ventaja del negro? Que no tiene peón aislados, está un poquito rechazado en desarrollo, es cierto, pero tiene mejor tour de peones, y ahora Janosevic juega caballo C6, le pega al peón D5, después de alfil por peón, era interesante, dama H4, pum, Jacqueline, y si G3, dama E7, pegándole al peón D5, caballo F3, caballo C6, enroque corto, alfil G4, clavando el pingo, y después de alfil E4, caballo por peón, alfil F4, torre D8, tocando la damita en D1, dama E1, ahora alfil por caballo, alfil por caballo en E5, alfil por alfil, dama por F6, y el negro mejor juego, pero el tema que después de alfil por peón, Janosevic juega caballo C6, cuando dama H4 era más potente, y aquí el blanco juega desarrollo, caballo F3, y está listo para enrocarse corto, obviamente Janosevic no quiere que el blanco se enroque, y le juega alfil C5, pum, y le controla esas quesitas negras, e impide que el rey blanco pueda enrocarse. Después de caballo F3, otra idea podría ser jugar alfil E6, enroque corto, el blanco se enroca, en cambio con alfil C5 eso no es posible, caballo por peón, y si caballo por caballo, dama D4, Jacqueline, y venga para acá potrito, rey H1, dama por caballo, y el blanco una mínima ventaja de apertura, una partida muy equilibrada. Pero después de caballo F3, Janosevic dice a ese rey que tratar de dejarlo en el centro, le juega alfil C5, impide que el blanco se enroque corto, y aquí Tajirov juega alfil F4, parece que va a jugar la dama a E2 para enrocarse largo. Después de alfil C5, otra idea interesante es C3, controlar la casilla D4, impedir que el caballo alfil la ocupen, y si dama E7, pegando al picho de E5, alfil F4, alfil G4, dama E2, H6, y el negro una mínima ventaja de apertura. Pero después de alfil C5, el blanco dice hay que defender el peoncito D5, le juega alfil F4, y aquí en una partida donde el blanco tiene una mínima ventaja de apertura, las opciones podrían haber sido jugar alfil E6, dama D5, o incluso alfil G4, y toda idea más o menos equivalente en fuerza. De hecho en la partida, Janosevic juega alfil G4, clava el caballo de F3. Después de alfil F4, otra idea podría haber sido jugar alfil E6, alfil E4, H6, controlando la casilla G5, dama E2, el blanco no quiere cambiar damas, caballo D4, caballo por caballo, dama por caballo, C3, dama 4, y el negro poquitín mejor. Pero el tema es que después de alfil F4, Janosevic juega más agudamente alfil G4, le pega al caballo de F3 y lo molesta, le está tirando caballo D4, y ahora el blanco empieza a ver fantasmas, juega dama E2, defiende el peón D5, esperando que las negras cambien alfil por caballo. Pero en realidad, después de alfil G4, H3 era mejor. Preguntémosle al alfil que queremos compadre. Alfil E6, C3, dama D5, dama E2, enroque largo, alfil E4, dama C4, dama por alfil por, y después de alfil F5, un jacqueline, el negro tiene una pequeña ventaja apertura. Pero el tema es que después de alfil G4, el blanco empieza a ver fantasmas, juega dama E2, esperando alfil por caballo. Y esto lo aprovecha muy bien Janosevic. Ve la dama puesta en E2, le mete caballo D4. Buena movida porque la dama tiene que recular compadre. Y la dama se va a F1, que es la mejor movida disponible a este hombre. Si después de caballo D4, la dama se vendría por ejemplo a E4, que parece un poquito más potente porque está pegando al peón de B7, alfil F5. Y si dama por peón, torre B8, dama 6, alfil por alfil, dama por, torre por peón en B2, y el negro mejora. Cuidadín Liren, está muy tocadito el blanquito. Pero el tema es que después de caballo D4 buena, Tajirón se asusta, juega con la dama F1, para defender el alfil de D3. Y ahora Janosevic está acá. Dama D5, pum, buena movida. Centraliza su dama, prepara en Roque Largo, y el rey blanco mirando en el centro, como el negro empieza a acomodarse. Y aquí uno esperaría jugar en Roque Largo. Dama por peón, caballo por caballo, alfil por torre, caballo F5, y después de en Roque Largo, el negro está con mejor juego y buena ventaja. Pero el tema es que después de dama D5, el blanco no se en Roque Largo. Juega caballo D2. Entra en un plan bien regule que compadre. En Roque Largo era mejor, porque ahora Janosevic aprovecha en Roque Largo, buena movida, mejor el negro. Fíjense todas las piezas atrás de la blanca. Caballo, las dos torres, la dama, el rey en el centro. Está poniéndose para la foto el blanco. Y ahora el blanco que está en una posición complicada, podría haber jugado por ejemplo un C4, para tocar la dama D5. Y si dama E6, H3, alfil F5, G4, caballo C2, pum, Jacqueline, se cae a torre, alfil por caballo, alfil por alfil, mejor el negro. El hecho que el rey blanco esté en el centro para la foto, y la dama mirándolo con Roideki, no da mucha esperanza para el blanco compadre. Pero bueno, el tema que después de en Roque Largo, de Janosevic, el blanco no juega C4, una posición que está bien complicadita para las blancas. Juega alfil E4, porque dice, bueno, le pego la dama, se va a ir la damita, puta que soy, bueno, porque tengo la diagonal ahora. Pero Tajirov no es Janosevic, y Janosevic no piensa como Tajirov. En esta posición, uno podría jugar incluso un F5, que es una buena movida. Pero Janosevic ve más lejos, ve el rey blanco en el centro, y le manda la potente dama por alfil, jaque brillante movida, toma cachito de goma, y de pasadita que mira Bobo, porque Tajirov quedó marcando ocupado, o sea, con los ojos altones así. Brillante movida. ¿A dónde se va el rey blanco? En la partida, el blanco se asustó y comió con caballo. Pero en realidad, después de dama por alfil, si alfil E3, me como el alfil, sigo dando jaque, dama E2, dama por dama Mata. Así que no hay mucho que hacer con esa variante. Y después de dama por alfil, si rey F2, caballo F5, jaque la descubierta con el alfilcito de C5, alfil E3, dama por alfil, y es tremendo mate. O sea, estaba más perdido que la dama, el chao blanco. El tema que después de dama por alfil brillante, el blanco probablemente se deprimió, le vino el bajón, y juega caballo por dama, y Janosevic queda mirando a Tajirov, le dice que mira Bobo, y le mete caballo por peón en C2, y es tremendo mate, porque el alfil de C5, cuida las casillas negras, el alfil de G4, las casillas blancas, y la torre, es un frontón, que impide que el rey blanco pueda moverse. Un mate espectacular, un golpe maestro de Janosevic, que liquida a las blancas, en esta partida maravillosa, de ataque y de remate brillante. ¿Le gustó la partida? Si le gustó, deje sus comentarios, deje su like, le dice el video, compártelo con su amigo, que es decir, te enséñalo a su alumno, un bubino en su clase academia, suscríbase al canal de YouTube, invita a su amigo, suscríbase a YouTube, para que seamos 100.500.000, un millón de suscriptores, y si puede apoyar en el PayPal, fantástico, porque así va a gastar más tiempo con el ajedrez, para que usted aprenda más, que sea mejor y mejor en su juego, y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez, que esté bien, ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!